ministro de transporte william camargo será investigado por la procuraduría por revocar contrato en huella de buena aventura el ente control también investigará a otros cinco funcionarios de otros ministerios el ministro de transporte william camargo enfrenta una investigación por parte de la procuraduría general de la nación debido a la gestión de un contrato para la concesión de uno de los muelles del puerto de buena aventura cuya prórroga inicialmente aprobada fue posteriormente revocada la indagación se centra en las presuntas irregularidades en torno a la decisión de extender y luego cancelar la concesión del muelle 13 al grupo portuario s a una decisión incluso presidente gustavo petro rectificó asignando el uso de este espacio a los pescadores de la región en horas de la mañana del 24 de abril la institución de control estableció que se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de transporte william fernando camargo treana por las presuntas irregularidades en la decisión de la agencia nacional de infraestructura al de revocar la concesión portuaria que días antes le había sido adjudicada al grupo portuario s a es por este motivo que esta investigación no sólo involucraría al ministro camargo sino también a los altos funcionarios de la agencia nacional de infraestructura ali y el departamento nacional de planeación de pnp específicamente el subdirector general de prospectiva y desarrollo nacional de dmp juan miguel gallego la vicepresidenta y gestión contractual de la anic carolina barbanti y el vicepresidente jurídico ad hoc de la misma entidad gustavo salazar asimismo con un poco ampliado poco hacia otros funcionarios públicos la indagación de carácter disciplinario incluiría a dos viceministros de hacienda y ambiente la sala disciplinaria de instrucción señaló que además de ministros eran investigados la viceministra general encargada del ministerio de hacienda y crédito sandra y olimas guerra castañeda la viceministra de política y normalización ambiental encargada del ministerio ambiente y desarrollo sostenible esto investigará la procuraduría los puntos de interés para la procuraduría incluyen la verificación de las razones por las cuales se negó la extensión del contrato y si estas decisiones provocaron impactos ambientales negativos en buena aventura sin presentar evidencias sólidas que respalen la decisión específicamente la entidad validará las razones por las que el 28 de diciembre de 2023 el consejo directivo de la ANI en sesión extraordinaria decidió de forma unánime no aprobar la prórroga y modificación del contrato de concesión postuaria que había aprobado sin callas antes la solicitud de modificación de las condiciones del mismo y declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución emitida como expresó la institución en ese mismo término se cuestiona si los funcionarios involucrados desconocieron el concepto técnico del establecimiento público ambiental y si violaron el debido proceso durante el trámite de la solicitud de modificación del contrato los funcionarios investigados presuntamente no aportaron evidencias que fundamentaran sus advertencias acerca de posibles daños ambientales graves al territorio ni contaron con el concepto de la superintendencia general de puertos de modo que habría incurrido en falsa motivación al argumentar en la redactación la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de buena aventura según la procuraduría también está señalado de obviar la preclusión de etapas necesarias no respetar la conformación del consejo directivo y omitir la participación de este último en el trámite de recursos de reposición estos alegatos de ser comprobados podrían implicar faltas significativas en las normativas administrativas y legales vigentes